Con miras para mejorar el servicio médico brindado en el programa Manos a la Obra del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, fue añadido el laboratorio de análisis clínico, el cual brindará servicios de análisis de sangre y orina a bajo costo. Esto lo mencionó Juan Carlos Negrete Ayala, quien dijo que el servicio será ambulante, el cual viajará colonia por colonia para quien lo solicite. Es el laboratorio de análisis clínico, en donde poco a poco empiezan a incorporarse, tenemos como tres semanas ahorita con él, una buena respuesta ha tenido, lo estamos llevando a los foros que tenemos ahorita de manos a la obra, pero también ya poco a poco los empezamos a incorporar a los 12 consultores que tenemos. Es móvil, entonces podemos llegar a la Virgen, a Cactus, en los foros ya es que va cambiando por colonia, pueden llegar a donde sea. En tema del consultorio general que maneja este programa, detalló que en las próximas semanas se crearán convenios con especialistas para las atenciones médicas que requieren mayor atención a precios preferenciales. Dentro de poco vamos a tener también especialistas, a lo mejor no los consultorios, pero sí con convenio, en donde nos van a cobrar muy barata su consulta y ya poder hacer ese tipo de referencias más específicas a X especialidades, como puede ser ginecología, que es muy socorrida aquí en Soledad, otorrino, cirugía general, ortopedia, etc. Señaló que estudios de rayos X y ultrasonido son en los que están trabajando, para que también se añadan al catálogo de bajo costo, resaltando que estos estudios no se pueden brindar gratuitamente por ser realizados con equipo costoso. Ya estoy terminando nada más de elaborar un listado de varios compañeros que nos van a apoyar para tener bajos costos, que vuelvo a repetir, digo, no todo va a poder ser gratuito, pero sí que sea accesible, ¿sí? Y rayos X y ultrasonido, por ahí ya estamos a cuestión de nada, de poder tener una unidad móvil también, que la vamos a poder situar en varias partes de Soledad, según el requerimiento de la población. Con imágenes de Cruz Briones, Héctor Morán, Noticieros Canal 7.